Capítulo 37 Un mundo sin chistes Una vez concluido el Festival de la Nochebuena, llegó el momento de las vacaciones de invierno en la Academia Saint-Noël. En años anteriores, Mía siempre se había ido a lunatear diez días después del festival, tras lo cual asistiría a su festival de cumpleaños. Este año, partió antes, pues había algo que tenía que hacer. Mía y su séquito no se dirigieron a la capital imperial, sino al condado de Rudolfon. La ruta los llevó a través del sur de Belluga hacia Tearmon. Era, como una trivia de salto en el tiempo, el mismo camino por el que el ejército de Sunclan había invadido cuando la revolución había consumido el imperio. Desde allí, avanzaron en secreto hacia el dominio de Yeyomon. Hay algo realmente satisfactorio en marchar por esta ruta. Esto es lo que yo llamo justicia poética. Después de todo, fue a través de esta misma ruta que las serpientes del caos habían acorralado, indirecta pero inequívocamente, a Mía. Ahora ella la utilizaba para acorralarlas de nuevo. Cada paso que daba la llenaba de alegría vengativa. Pasando por el bosque de Selence y siguiendo su perímetro, sus carruajes se dirigieron hacia el norte y pronto llegaron a una aldea cercana a la capital de Yeyomon. Allí se reunieron con Ludwig y la guardia de la princesa, que formaban una fila a la entrada del pueblo para recibirla. «Estamos muy contentos por el regreso a salvo de su alteza», dijo Ludwig, arrodillándose ante Mía cuando ésta bajó del carruaje. «Sí, ciertamente es bueno estar de vuelta». A pesar de que le hizo un gesto para que se levantara, Ludwig siguió arrodillado y mantuvo la cabeza baja, lo que provocó que Mía frunciera el ceño con curiosidad. «¡Ay, algo más que quieras decir!» Tras un rato de silencio, Ludwig respondió en tono grave, con la mirada todavía baja. «No, Alteza. No tengo nada que decir en mi favor. El error garrafal que he cometido es inexcusable, y solo puedo pedir disculpas». «Oh, un error garrafal», dices. A pesar de prever que el camino de ese asesino lo llevaría a través de Belluga, «no logre mantener a su alteza fuera de peligro», dijo, con la voz cargada de arrepentimiento. Los ojos de Mía se abrieron de par en par al verlo. «Madre mía. ¿Un Ludwig triste? Eso no se ve todos los días. Fascinante. No pudo evitar quedarse mirando. Después de todos los sermones y las amonestaciones que había sufrido por parte de él en la línea temporal anterior, verle abatido era francamente novedoso. Dicho esto, no puedo dejarle exactamente así. No parece muy productivo. Pronto habrá que hacer frente a una hambruna, y voy a necesitarlo en su mejor momento». Asintió para sí misma, pensativa. Luego habló con una voz suave. «Levántate, por favor. Si no es por ti, entonces por mí. Lo que dices no es culpa tuya, Ludwig. Siempre habrá acontecimientos que desafíen nuestras expectativas. Como puedes ver, he regresado ilesa, no es suficiente». Pero... Siguió arrodillado. Al ver esto, ella colocó una mano bajo su brazo y le dio un suave tirón, haciéndole levantar la vista. «Desgraciadamente, ahora no tenemos tiempo para dividir los cabellos. Tenemos que rescatar a Citrina lo antes posible. Te agradecería que te unieras a mí en el carruaje y me informaras de la situación». Ludwig le sostuvo la mirada por un momento y luego lanzó un breve suspiro. «Le agradezco, Alteza, que me conceda esta oportunidad de expiar mis faltas», dijo, inclinando la cabeza una vez más. Mía sacudió la suya. «Ya está bien de fallos. Menos expiar y más rescatar. Vamos, date prisa». Al subir al carruaje, Ludwig se fijó en la gente que había dentro. Estaban el príncipe Sion y su ayudante Keith Wood, junto con el príncipe Abel. Eran caras conocidas. La cuarta persona, sin embargo. «Encantado de conocerle, Ludwig Hewitt. He oído hablar mucho de usted por la princesa mía». Vestida con un uniforme de sirvienta, Mónica Buendía le dedicó una sonrisa cortés. «Lo mismo digo, señorita Mónica. La ayuda que ha prestado en este asunto es muy apreciada», respondió Ludwig, devolviéndole la sonrisa. Después de intercambiar saludos amistosos con los demás pasajeros, su expresión se volvió sobria. «Ahora, perdone mi brusquedad, pero vayamos al grano». Sé de buena tinta que Lady Citrina y su ayudante Barbara ya han regresado a la residencia del duque. Tan pronto como dijo eso, la tensión llenó el aire. «Por haber regresado, ¿quieres decir que todavía están allí, Ludwig?», preguntó Abel. «Se están quedando en la mansión de Yeyomon». Ludwig asintió, diciendo, «Llegaron allí ayer». «¿Una trampa, entonces?». «Me parece que nos están esperando», dijo Abel mientras se cruzaba de brazos. Pensé que seguiramente intentarían reunir un ejército por desesperación. Al llevar a Citrina con ella al dominio de Yeyomon, Barbara ya había limitado sus propias opciones. Podían forzar al imperio a una guerra civil o desarraigar a todo su clan para escapar al extranjero y vivir escondidos. «Personalmente, me imaginé que se levantarían y desaparecerían», dijo Sion. «Puede que sean uno de los cuatro, pero no veo que consigan nada más que su propia desaparición a través de una revuelta abierta en este momento. ¿Con qué motivos se alzarían? Sin una causa justa, ¿cuántos hombres podrían reunir? Sería un desperdicio de vidas de soldados. Tal y como yo lo veo, estarían mejor agazapados en algún lugar y planeando su próximo movimiento». En ese momento, Sion se sumió en una silenciosa contemplación. Las serpientes daban miedo porque carecían de una identidad fija. Su naturaleza amorfa y enigmática significaba que podían estar en cualquier parte, escondidas justo fuera de la vista. Esa incertidumbre era una fuente de miedo. También resultaba molesto el hecho de que parecieran operar en gran medida como una colección suelta de actores, solitarios y no mostraran ninguna tendencia a reunirse en un lugar. La eliminación de uno o dos de sus miembros no afectaba al conjunto. Pero sí lo haría con uno o dos miembros. Una vez que se revelaba la identidad de una sola serpiente, se convertía en una amenaza menor. Eran, en cierto modo, como un enjambre de langostas, erradicar el enjambre es un reto, pero cada langosta individual representa poca amenaza por sí sola. A juzgar por el hecho, continuó finalmente Sion, de que no están saliendo de la mansión. Podría tratarse efectivamente de una trampa. Era una situación difícil que hacía fruncir las cejas a todos los presentes en el carruaje, incluida mía. Para ella, había una capa añadida de complejidad. Normalmente, en una situación como esta, simplemente le diría a su padre que habían atentado contra su vida. Él, sin duda, movilizaría al ejército imperial en respuesta. Ni siquiera la más astuta de las trampas podría impedir que un ejército arrasara toda la mansión. Sin embargo, si ella adoptara ese enfoque, la familia del duque Yeyomon, por su complicidad en la orquestación del incidente, sería condenada a muerte. Bárbara, junto con toda la familia del duque Yeyomon, sería condenada a muerte por su complicidad en la orquestación del incidente. No podré salvar a Rina. Pensó en Belle, que estaba sentada en el carruaje detrás del suyo. Por el bien de su nieta, tenía que traer a Citrina sana y salva. Además, si involucrábamos al ejército, el duque Yeyomon probablemente respondería levantando sus propias tropas. Sabía que, si se llegaba a la guerra, su bando tenía garantizada la victoria, pero ganar no conduciría a un futuro brillante. La muerte del duque Yeyomon causaría un caos generalizado en todo su dominio. La gente moriría. Los campos arderían. Y la próxima guerra sería mucho más difícil de luchar, porque la próxima guerra sería contra la gran hambruna. Todo este asunto, en otras palabras, no era más que una escaramuza preliminar a los ojos de Mía. Lo que importaba era asegurar tantas ventajas como fuera posible para la verdadera batalla que se avecinaba. Para ello, no podía permitirse un amplio compromiso militar. Si la lucha era inevitable, su alcance debía ser pequeño y la victoria debía ser rápida. Las únicas fuerzas que podía mover libremente eran la guardia de la princesa y... Dion. La guardia de la princesa y Dion. Hizo una pausa para considerar lo absurdo de ese pensamiento. Bueno, quiero decir, Dion es más o menos un ejército de un solo hombre de todos modos. Tiene sentido pensar en él en la misma categoría. Mientras afirmaba su creencia de que Dion era más una unidad militar que un hombre, Ludwig habló. No temas. Si aparecen obstáculos, me encargaré de eliminarlos. Su voz era tranquila, pero no contenía una pizca de duda. La guardia de la princesa ya está deteniendo a los miembros de las serpientes del caos en el imperio. La afirmación provocó una ronda de jadeos. Todos los que estaban en el vagón, salvo un individuo, comprendían lo inmensamente difícil que era descubrir a las serpientes que se escondían entre la población. Todos deseaban saber cómo se hacía. Naturalmente, todas las miradas se dirigieron a Mía, que declaró, ¿ya están? Eso es ciertamente tranquilizador. Buen trabajo. Y eso fue todo. No hizo ningún intento de indagar más, ofreciendo solo unas palabras de agradecimiento. Sin embargo, nadie protestó por la ausencia de detalles, interpretando su actitud de la Iseth Faire, liberal, como una señal de fe absoluta en la capacidad de Ludwig para hacer el trabajo. Suponían que existía un acuerdo simple y tácito entre ellos, ella expresaba sus deseos y él los hacía realidad. Ella le dio su confianza y él la cumplió. Por lo tanto, él no tuvo ni tiene que dar explicaciones. O, algunos dedujeron entonces, que tal vez no preguntó porque ya lo sabía, y eran sus propias y meticulosas instrucciones las que Ludwig llevaba a cabo. La verdad, sin embargo... Vaya, parece que encontrar a las serpientes es bastante fácil. Eso me recuerda, ¿no se supone que se revelan si les lees el libro sagrado de la Iglesia Ortodoxa Central? Francamente, suenan como fáciles de convencer. Tal vez debería intentar leerles la próxima vez. Era que Mía no tenía la menor idea de lo que estaba pasando. Los esfuerzos agotadores de sus súbditos estaban completamente perdidos para ella. Y su profunda ingratitud se perdió en ellos. Mientras tanto, el resto del carruaje había sacado sus propias conclusiones equivocadas. Francamente, era difícil saber si alguien había entendido algo correctamente. Toda la conversación era una larga broma que esperaba su remate. Pero, desgraciadamente, nunca llegaría.